Hola, en estos momentos no puedo contestar tu llamada porque estaré realizando unos cambios en mi vida. Pero si así lo deseas, déjame tu nombre, tu número de teléfono y un breve mensaje. Y a la mayor febrera, se te devolverá la misma. Si, no debo solo la llamada, es porque uno de esos cambios eres tú. Beba, es que, nada, soy yo. Te he llamado un montón de veces, te he dado un montón de mensajes. Si quieres me llama o coge el teléfono, es 12, pero no es contigo. Mi mami es Coco, perdona que te llame privado. Es que llevo como tres meses tirándote y no has contestado. ¿Cómo tú has estado? Yo me imagino que bien. Dime si todavía estás yendo al trabajo en el tren o si tienes novio. Quizás por eso es que ni te consigo, te lo sigo y no es que yo te saigo, quiero ser tu amigo. Yo quisiera hablarte. A veces me miro al espejo y lo practico por si conversamos, no lucir pendejo. Pero aquí yo engaño, yo sé que todo me hace daño. Ya te he cantado cuatro con seis de Cristian Castro en el baño. Bajo la lluvia exclusiva, el agua fría de mi ducha. Llego a aguantar nivel que mis vecinos me escuchan y me gritan. Coco, deja el enfoque, brother, ya no sigas. Esa gata está muy dura, pa' ti está fuera de tu liga. Y todo el mundo dice que tú estás fuera de mi presupuesto. Sin saber que siempre sueño contigo cuando me acuesto. Yo pienso, pienso, pienso en ti, en ti. En ti, como me sacas de la oscuridad. Me llevo a toda la eternidad. Sueño contigo. Pienso, pienso, pienso en ti, en ti. Como me sacas de la oscuridad. Me llevo a toda la eternidad. Estas barras que yo tire pa' ver si te impresiono y quizás me mire. Con los ojos que hacen que todo el día el melón me gire. Yo me muero, le pido a tu prima que me acomode. Pero ella tira la mala, ese coco que mucho jode. Madrugada y de noche están un cuento de hadas. Yo me pregunto cómo duerme, si con cuántas almohadas. Si tú te arropas o te gusta que te arropen primero. Dime qué pensarías si vieras mi voz ser de Homero. Yo a ti te espero. Las noches son largas y a veces pienso que no hay otra como tú. En este planeta tan inmenso me mata el suspenso. Quiero llegar a conocerte. Y a veces le pido a Dios pa' por si él pueda convencerte. Que te explique, que soy un hombre de bajas y altas. Que tengo un mundo para ti y tú eres la que falta. Pero por el momento yo sigo matando las horas. Dejándote todos estos mensajes en tu grabarroga, baby. La noche no es la misma si no estás aquí. Y en mi mente siempre tú estarás. Y en mi alma lo que quiere es gritar. Solo me siento yo. Solo recuerdos de amor. I don't know where it's going, no, my love. Pienso, pienso, pienso en ti, en ti. Como me sacas de la oscuridad, me llevo hasta la eternidad. Pienso, pienso, pienso en ti, en ti. Como me sacas de la oscuridad, me llevo hasta la eternidad. Mami, tú sabes que yo me paso pensando en ti, pensando en ti todos los días. Pienso, pienso, pienso en ti. De la Ghetto, el Celebra, el Mueca, Sintrax, The Rock, Waila, Inc. Waila. Oh, baby, baby, baby. Pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti. En ti. En ti. De la JZ. O cuñuelo al principe. De la Ghetto. De la JZ. De la JZ. De la jZ. Gracias por ver el video.